Este Albur Ya lo perdí por no saber barajear ¿Quién me lo mandaría a mí con dos barajas jugar? En el juego del Albur Le fue al dos y vino el tres Mi suerte será la mar O el mundo andará al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Contentos con otras caras Y enojados para mí Si porque me ven solito Piensan que no sé de amor Yo soy como el Luisachito Creciendo y echando flor Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Ay, este fue el gallo herido Que lo acaben de matar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo Albur De amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!